...por el piso, la pelota dominada, el Mudo ahí puede ser la diferencia... ...y ahí viene, pasen cortada para Porro, entra al área, la marca de Pacheta, ¡Penal! 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 ¡Penal de Pacheta! ¡Penal de Aminio Porro, penal para el Reyes! ¡Penal de Aminio Porro, penal a Aminio Porro! Pasen cortada, pasen entre líneas de Juan Manuel Vázquez y la primer caída en el área, la primera infracción Alejandro Castro señala penal y la agarró el número 10 le agarró el número 10, que quiere volver a ser protagonista que quiere volver a ser protagonista del Superclásico del Ascenso en el mismo arco de Álvarez Jonte por Bolón, en busca del primero La pelota fue a la derecha, pedíamos recién juguemos una con Porro, que por ahí no lo marcan tanto él se mandó el lateral derecho, que ha sido la gran incorporación el chico de las inferiores, lo empujaron penal lo primero que hizo el Mudo Vázquez es pedir la pelota ¿Tiene confianza? Sí, a ver, lo primero que hizo fue el pase infiltrado a Porro y lo segundo a pedir la pelota, pero estoy con vos Emiliano era por derecha, era con el Mudo, era con Porro una chance inigualable, inmejorable para el Bois en este momento del partido, donde no ha tenido situaciones claras es la oportunidad para adelantarse en el marcador Sí, muchachos El primer penal es 30 veces, que reciba el gol, está a favor Bien, ahí va Juan Manuel Vázquez, se tiene confianza en un partido que no hubo todavía chance de gol, va Juan Manuel Vázquez en el mismo arco para volver a ser protagonista, el Mudo ¡Gol! 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 ¡Si! El número 10, Juan Manuel Vázquez, en el mismo arco vuelve a editar su nombre, vuelve a editar su apellido ante Noso Sánchez, ahora, mediante la vía penal, le hicieron infracción a Porro, y Juan Manuel Vázquez, fue el lugar de la infracción del área, tomó la pelota, la puso en el punto penal, uno, dos, tres pasos, rebate del izquierdo de Noso Sánchez, y a cobrar, para Colgois, abre el marcador, para Colgois grita el primero, en el superclásico del ascenso, para Colgois, empiece ganando, para Colgois, siga siendo el padre de Nueva Chicago, Colgois, en 29 minutos del primer tiempo, pone, Colgois, uno, Nueva Chicago, nada, Juan Manuel Vázquez, el autor, el nombre de hoy. Y van individuos, ahora que la ganó Saga, por ver, va entre tres, tiró Saga, ¡no! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡No lo creo! ¡Golazo! ¡Golaz! Maxi Milena Salas, increíble, pero real, no se puede creer, acá, en floresta, en el largo de la pila Miranda, anda, lo agarró Salas, recuperó la pelota, se la sacó a Marques, a Marques seguí repasando la mitad de cancha, escaló 1, 2, 3, 4, no hace saber cuántos metros, y antes de llegar al área, con el vértice izquierdo, ante la atenta mirada de los 4 otros de verde y negro, y sumado al arquero al ángulo, más lejano de Alejandro Sánchez, para que a los 24 minutos, Marques, Maximiliano Salas, ponga el clásico, 2 para el Vos, nada para Nueva Chicago, si, Maximiliano Salas, ese hombre de corriente, de las inferiores de la cantera del club, ese hombre, que hace goles en los segundos tiempos, ahí está, ahí lo tenés, Maximiliano Salas, hoy voy 2, Nueva Chicago, nada. Recuperó muy bien Mario en el medio, se la dio a Maxi Salas, que empezó a ir para adelante, a caminar con la pelota, vio que al lado tenía un bildoso cansado, y dijo la mía, siguió acercándose al área, se le acercaban los defensores de Chicago, cuando vio el claro, un disparo fuertísimo y preciso al ángulo, su piler izquierdo del Oso Sánchez, me hizo acordar aquel gol de Maxi, en el 3 a 2 contra Central Corba Santiago del Estero, aquí con más ángulo, pero se despacha Salas con un golazo, para darle tranquilidad a Pepe Romero y a todo el boys, y a toda esta gente de Ina Malvinas, ahora sí, se empieza a acomodar mucho más en partido del boys, y en el marcador. Tenía mejores sensaciones el boys, se acercaba, merodeaba, Chicago, era más que nada las ganas, pero no había inquietario al Osada, gran gol, todo de Salas, hoy Luis está cerrando un gran partido, hay que seguir metido, reitero, los clásicos son traicioneros, y hay que jugarlos hasta el minuto 95.